Y así, he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡León! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido vencido con la gracia de los santos, no entiendes. ¡Tú, patán! ¡Incivilizado y... ¡Salvado! Permítame enseñarle. ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo! ¡El último acto! ¡No es usted más que el destino de mi guión, señor Kennedy! Así que no se botione. Su mejor destino ya ha terminado. ¡No me metas en tu mierda de guión! Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? ¡Improvisen! ¡No me metas en tu mierda de guión! 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 ¿Es usted un cantador, hombrecillo? ¡Oh, qué lindo! ¡Eso ha sido mi mérito! ¡Maldito! 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 ¡Silo aquí! ¡No tengo sano! ¡Lecrío! ¡Maldito! 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 Esa lengua, mi señor. ¿Qué van a pensar de usted? ¡Es incendio, hombre! ¡Maldito! 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 ¡Mald ¡Mátale! 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 ¿Por qué ustedes verán fuentes? Primero en la calle, las orejas, luego las uñas. Los lábimos que haré los ojos para instalar. ¡Nosotros somos los ojos! ¡Mátale! 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 ¡Gracias! Pero el cabrón no lo permitía. Voy a hacer que te callas de una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!